¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos ya a las puertas del verano, pendientes, muy pendientes del sector turístico. A ver qué pasa también con los ERTEs, si habrá un alargamiento de esos ERTEs hasta septiembre y después si los habrá también las prórrogas a partir de septiembre. ¿Cómo se están gestionando las vacunas? Es un asunto importantísimo también para que toda la economía vaya rodando y por fin vaya saliendo adelante y vayan empezando a funcionar los sectores económicos de la provincia de Alicante. Pero mientras tanto, fíjense, los políticos siguen sin enterarse del asunto o hacen como que no se enteran del asunto porque tienen la fea costumbre de echar la culpa siempre a los demás. La culpa de los contagios la transmitieron durante mucho tiempo a la hostelería, a los sectores hosteleros, cafeterías, restaurantes y demás. Por eso no estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Es una fórmula que parece que les funciona en sus campañas electorales o en sus discursos electoralistas para con los suyos. Después se han tratado así también a otros sectores de esta provincia o del país entero. Hoy vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar de hostelería, lo haremos todo eso envueltos en el aura del turismo porque ha empezado, ya saben, la Feria Internacional del Turismo. Y vamos a poner la lupa en todas esas gestiones que el gobierno ha hecho hasta traernos hasta aquí y de qué es lo que falta para que emprendamos un verano en condiciones. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y para ayudarme a hacer el análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, de qué es lo que falta para que las cosas nos vayan un poco mejor, estar aquí en la mesa, ya por fin, en el primer programa donde tenemos presencialidad, guardando las distancias. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Rosalía, muchas gracias por haber aguantado con la mascarilla puesta. Ahora ya te la puedes quitar. Gracias. Un placer volver a estar aquí en el plató y poder hacer esto ya en directo y en vivo. Muchas gracias. Pero, Rosalía, ¿estamos en disposición ahora mismo? ¿Hay motivos para el optimismo? Yo creo que sí. Veo que la vacunación ha cogido un ritmo bastante importante de rapidez en las nuevas generaciones. Estamos ya los de entre 50 y 60 vacunándonos a toda marcha. Yo creo que va aumentando bastante la inmunidad en la población. Y yo soy optimista. Yo pienso que vamos a mejor y vamos con cierto ritmo a que esto empiece a dejar de ser una pesadilla pronto. Aquí a este otro lado está Javier Galdeano, que es el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, Alroa. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, buenos días, Andrés. Te transmito la misma pregunta. ¿Hay motivos para el optimismo? Supongo que me transmitirás también que me puedo quitar la mascarilla. Perdón, perdón, perdón. Te puedes quitar la mascarilla. Muchas gracias por haber aguantado, Javier. Gracias a ti. La mascarilla puesta. ¿Otimismo? Bueno, en el sentido epidemiológico yo pienso que sí. En el sentido de recuperación económica tenemos nuestras reservas. Tenemos el verano a la vuelta de la esquina, Javier. Es importantísimo para vosotros. Bueno, lo ha sido toda la temporada, pero lo pasado pasado está. Tenemos el verano a la vuelta de la esquina. ¿Se están haciendo las cosas razonablemente bien para que podáis afrontar el verano con garantías? Que son los adecuados para proseguir este camino. Pero debe ser algo inmediato. Dice Chimo Puig que no está por la labor de ampliar o de abrir la mano, algo así creo que dijo el otro día, a la hostelería. El verá. Quiero decir, con los datos que hay de contagios en la provincia de Alicante particularmente y con lo que se ve en otras comunidades, creo que realmente se está equivocando. Pero nosotros, como siempre, intentaremos hacérselo ver. ¿Cuál es tu visión, Rosalía, en este asunto? Ya sé que tenemos que ser todos muy precavidos. La precaución tiene que primar. Yo estoy en lo que dice Javier. Tenemos una cifra. Estábamos esperando a tener esta cifra para poder tener ya un poco de apertura, sobre todo de la hostelería, que yo pienso que es de los sectores que han estado más afectados en toda la pandemia. Si ahora tenemos 25 casos por 100.000 habitantes, ¿qué era lo que se estaba esperando? ¿A qué esperamos para intentar agilizar la economía? ¿Qué vamos a esperar? Por si acaso empeoran y no puede ser. Es que la hostelería y la restauración no puede estar pendiente permanentemente de hoy abro, mañana cierro, hay dos casos más y dos casos menos. No, hombre, yo creo que hemos aprendido mucho durante este año. Los locales, no sé si tienen controlado el número de contagios que ha habido en los locales que estaban abiertos. Con lo cual, hombre, no le echemos toda la culpa a la hostelería, que en los supermercados nos vamos dando codazos para coger el paquete de azúcar. Vamos a ser un poquito ya, tener una visión un poco más amplia y ayudar a la gente que lo está pasando de pena. ¿Quién podría estar diciendo, hombre, ya os han aumentado los porcentajes del interior, ya os dejan abrir hasta las 12 de la noche, ya las terrazas al 100%? No, no, pero si todo eso está muy bien, por supuesto, pero es que creo que con esos números que tenemos y con las medidas que se nos han exigido hasta ahora, creo que hay que avanzar ya hacia esa regularización en función de los horarios conforme a la licencia de cada local, que ya sabes tú que hay mucha variedad de horarios en función de esas licencias, y vamos a olvidarnos, lo que siempre hemos defendido, vamos a olvidarnos de esas distancias. ¿Quieres distancia? Bueno, venga, vamos incluso con la distancia, pero los aforos, déjame que tenga todo el aforo que pueda permitirme mi local y ya me ocuparé de facilitar esas medidas de seguridad que hasta ahora, insisto, nos habéis impuesto y hemos cumplido para garantizar lo que se pretende garantizar, pero como hasta ahora, creo que es el momento. Esos números son los que avalan, como decía, decía la compañera Rosalía, decía, en los peores momentos, cuando se hacían las estadísticas de contagios por sectores, el nuestro, en el peor momento de la pandemia, daba un 2,7, en el peor momento de la pandemia. Después ya se dejaron de hacer esas estadísticas, pero yo no he visto ningún local cerrado por contagio en el interior, ni por el personal, eso yo no lo he visto desde hace muchos, muchos, muchos meses. Creo que eso nos ampara y nos debe ayudar a ir a eso, a desarrollar nuestra labor conforme a las condiciones de nuestra licencia, nada más. Es verdad que ahora mismo hay muchos alicantinos en Madrid, con esa esperanza puesta, el objetivo puesto en que repunte el sector turístico, en ilusionar, volver a ilusionar a todos los potenciales visitantes de la provincia de Alicante y captar a todos aquellos nuevos que no tenían pensado venir a la provincia de Alicante y que, a lo mejor, gracias a todas las ofertas que se están presentando allí, vengan. Así que vamos a asomarnos a una ventanita, porque ahí está Isabel Montaño, en Fitur, en Madrid. Isabel. ¿Qué tal Andrés? Así es, nos encontramos en Madrid, en IFEMA, que acoge la Feria Internacional del Turismo 2021 Fitur, que pese a las condiciones y situaciones sanitarias, sociales y económicas que estamos viviendo por el coronavirus, va a celebrar su edición número 41 y lo hace de forma híbrida, es decir, con eventos de forma presencial y con eventos online. Además, es la primera feria de esta magnitud que se celebra este año con la pandemia y pone todo su objetivo, toda su esperanza en reactivar este motor económico tan importante para España. Y, como no, la comunidad valenciana está presente hoy en Fitur y también nuestra provincia, que tiene muchísimo que ofrecer y que este año pone un énfasis en la gastronomía y, sobre todo, en intentar reconectar con el turismo nacional. Si te parece bien, vamos a dar una vuelta por los stands y te vamos contando qué es lo que hay aquí. Pues volveremos dentro de un rato hasta Fitur. ¿Cómo percibís esta edición de Fitur? Parece que hay un entusiasmo en el sector. Hombre, desde luego hay mucha ilusión. Yo entiendo que todos los hoteleros y restauradores estarán deseando que esta feria sea un auténtico éxito. Lo que pasa es que yo creo que parece que tengamos que fiarnos un poco más este año del turismo nacional que del extranjero. Primero porque creo que hay solamente un 38% de empresas internacionales que han venido a esta feria. Con lo cual ya te está diciendo que ese sector va a estar un poco complicado de atraer a gente. Y yo me sorprendo muchísimo que el gobierno no haya conseguido, por ejemplo, que los británicos, el tema de los semáforos no lo hagan por comunidades autónomas. O sea, que tengamos que fiarnos, o sea, que seamos todos un conjunto cuando hay regiones muy específicas y muy turísticas y que tienen que aguantarse sin tener nada de posibilidad de traer turismo extranjero porque se contemple con el conjunto. Yo creo que lo que decíamos antes, la comunidad valenciana lo ha hecho muy bien, la provincia de Ilicante lo ha hecho excepcionalmente bien como para que ahora tengamos que pagar un peaje un poco injusto. O sea, que en eso espero que el gobierno tenga más fuerza y más firmeza para poder conseguir que ese semáforo se ponga ya en verde para nosotros. Ya sé que lo tuyo es la restauración, pero va muy ligada al turismo, claro, porque la restauración alicantina también bebe de esa fuente del turismo. ¿Hay bastante con el turismo nacional? ¿Cómo ves? Vamos a ver, en primer lugar sí quería deciros que creo que ha sido un acierto la celebración de FITUR, aunque sea, digamos, con retraso respecto a fechas. Era en enero, es verdad, en mayo. Pero creo que ha sido un acierto y creo que es un acierto, evidentemente, la presencia de la comunidad valenciana y de la provincia de Ilicante y de la ciudad de Ilicante en FITUR. Eso, por supuesto, y que vaya por delante. Pero necesitamos al turista extranjero. Eso es una necesidad. O sea, ahora parece que todo es bueno. Venga, pues parece que si viene el turista nacional, pues venga, vamos a ver si con eso lo apañamos. Fíjate en qué términos estamos expresando. Apañar. O sea, claro, de lo mal que estamos viniendo, pues bueno, lo que nos vayan a dar, pues bueno, será. Pero creo que hay que recuperar al turista extranjero. Creo que con el carnet verde de vacunación, la fórmula que establezca, y que además nos va a venir impuesta, entiendo, por la Unión Europea, con esa fórmula garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el desembarco de unos países en otros para, creo que en ese desembarco resultamos beneficiados nosotros. Entonces, si esa es la fórmula que sea, pero hay que recuperar al turista extranjero preparados, listos, ya. ¿Y esto supondrá un cambio de paradigma también en el turismo, en la concepción que tenemos de nuestros visitantes potenciales? ¿Está cambiando un poco el modelo? ¿Sí? Sí, claro. Yo creo... Vais a hablar en cualquier momento. Vale, vale, vale. Como ya hemos seguido un poco ahí... Sí, al horario. Sí. Yo creo que las normas básicas del turismo van a seguir siendo las mismas. Va a seguir viniendo el mismo perfil de turista, creo yo, desde los mismos orígenes, creo que va a seguir viniendo. Lo único que tenemos que preocuparnos es de lo que nos preocupamos también antes, de, no quiero subirme mal, pelearnos contra otros posibles destinos que quizá nos vayan en cierto modo adelantados ahora, ¿no? Y con eso tenemos que pelearnos, pero como siempre, quiero decir, tenemos que ir a ofrecer esa oferta que tenemos. Creo que esos criterios que se han seguido hasta ahora tienen que seguir siendo porque nos han servido. Y creo, insisto, que ese, el perfil de turista, yo creo, creo que va a seguir siendo el mismo porque nosotros seguimos teniendo el mismo atractivo para ellos. Bueno, algunos países sí que están intentando cazar lo que nosotros tenemos, Turquía, Túnez, Grecia, algunos países... Es legítimo, es legítimo, pero bueno, pues supongo que FITUR tiene que servir para eso también, entiendo yo, ¿no? Para hacernos valer en otros países y frente a otros mercados que puedan suponer cierta, es cierta, cierta competencia. No, yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que es el momento en que no nos dejemos achantar por otros países que intentan quitarnos nuestro turismo. En eso yo creo que las autoridades y el gobierno necesitamos que hagan un esfuerzo de promoción y protección de nuestro turismo porque estamos viendo que es que es imprescindible. El año pasado se perdieron 100.000 millones de euros con el tema del turismo. Es que no podemos permitir ese lujo. Para eso es muy importante competir con las mismas reglas del juego, ¿no? Claro, quiero decir, claro, ahora mismo yo creo que la fórmula es una promoción contenida. ¿Por qué? Porque no podemos ofrecerle todo el pack. Entonces, como podemos ofrecerle todo el pack, tampoco te vas a desgastar demasiado cuando vas a tener, espero, espero, para el año que viene, el empujón grande y definitivo para volver a recuperar los números que teníamos el 19. Claro, yo digo lo de las mismas reglas del juego porque hay países donde las vacunaciones, por ejemplo, sí que se están haciendo de una manera mucho más masiva, en farmacias, es decir, eso es una ventaja para el sector turístico. Que la población esté vacunada a principios de verano el 80 o el 90% o que ese porcentaje se lleve hasta octubre o noviembre, pues hay una diferencia importante. Por desgracia, eso no depende de nosotros. Si dependiera, pues creo que ampliaríamos las fórmulas para ese tipo de vacunaciones. Pero no solo incluso para la vacunación, sino ahora mismo para el acceso a Fitur, por ejemplo, te exigían una PCR o un test antígenos. Y en Madrid, por ejemplo, en las farmacias sí que se está gestionando lo de los test antígenos que son válidos para esos efectos, por ejemplo. Aquí, si no me equivoco, creo que es la fórmula. Aquí hay que ir a las clínicas. Efectivamente, es decir, incluso ese tema de facilidad para dar muestra de que todo está controlado, creo que hace falta un poco de esfuerzo más. Bueno, vamos a ir un poco más a Fitur otro rato, porque como se está acelerando en todo momento, yo no sé si vosotros, antes de empezar, hablábamos de los arroces. Y os quiero preguntar, no sé, ¿cuántas variedades de arroz podéis conocer? Hombre, pues yo ya llevo muchos años en Alicante y unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas, el arroz del señoret, el arroz negre... Comentábamos antes de empezar el programa que cuando yo llegué a Alicante me sorprendía la carta de algunos restaurantes, uno muy conocido que hay en el puerto. Y yo decía, pero ¿cómo se pueden hacer arroces con tantas cosas, no? Ahora ya te has acostumbrado, pero la verdad es que la carta de arroces que creo que en estos años hemos ido conociendo es amplísima. A lo mejor podríamos estar todo el año, sábados y domingos, comiendo arroces y no repetir en el año, ¿no? Pues seguro, seguro. Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Pues vamos a echar un vistazo a esa preparación de los cocineros alicantinos. Siete cocineros de siete destacados restaurantes de la ciudad se han ido a enseñarles un poco el secreto, tampoco le van a descubrir la fórmula a los restauradores madrileños. Hemos venido a Madrid con siete magníficos chefs apostando por el nuevo producto turístico, Alicante Gourmet. Porque hablar de cocina en Alicante, como no puede ser de otra manera, es hablar de arroces. Y tenemos una variedad enorme. Yo te diría que hay casi tantas recetas como familias ahí en Alicante, pero siempre con una grandísima calidad, porque eso es lo que hace que Alicante sea la ciudad del arroz. Así que si no has venido nunca a Alicante a probar un buen arroz, entre todas sus variedades, te animo a que ahora que ya no tenemos el cierre perimetral, vengas a Alicante y pruebes nuestros arroces. Hay tantas variedades de arroces, dice la vicealcaldesa, que nos ha hecho reportera hoy, como familias en Alicante. Más de trescientas variedades de arroces. Y estamos viendo cómo, mira, el alcalde, qué ojo les echa a los arroces. Y la vicealcaldesa que están ahí con Moncho Riquelme, con algunos otros cocineros alicantinos. Javier, y esto me viene al hilo de que la gastronomía es una bandera importantísima en Alicante. Claro, debemos hacer gala de ello, además. A mí esta experiencia que ha sido llevada de la mano de Ara, me ha parecido excelente. Es decir, llevar a siete cocineros espectaculares de Alicante a siete restaurantes espectaculares de Madrid en un formato que hasta ahora no se había hecho, a mí ha parecido, para dinamizar el sector y como fórmula novedosa, vamos, espectacular. Además, me consta que ha sido muy rápida la gestión, pero vamos, que estoy seguro de que va a ser un éxito. Y sobre todo para dignificar el arroz también, ¿eh? Rosalía, para que no nos pongan morcilla de burgos en el arroz, ni chorizo de cantimpalos y estas cosas. Bueno, eso, como decíamos antes, hay tantas maneras de hacer arroz que hay que respetar que cada uno lo haga a su manera, aunque a nosotros no nos guste o no estemos acostumbrados a eso. Pero sí que es verdad que el arroz y la gastronomía es uno de los reclamos más importantes que tiene la provincia, aparte del sol y la playa. Es que yo, cada vez que me visita alguien, ¿de dónde vamos a comer el arroz? Yo conozco tal sitio, ¿habéis algún sitio nuevo para comer el arroz? Es que es algo que forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra oferta turística más importante, ¿no? Y la verdad es que es una suerte que tengamos tantísimos buenos cocineros y que se hagan arroces tan buenos en Alicante. Porque es que es raro que llegues a un sitio y, excepto, en fin, esos que vienen ya envasados al vacío y esas cosas. Excepto eso, la verdad es que se come arroz muy bueno en toda la provincia. Muy diferente, gracias a Dios, y tenemos una oportunidad y una oferta que tenemos que enseñar y valorar. Y el turismo gastronómico, que es importantísimo, cada vez más también se hace de esta manera. Javier es originario del País Vasco y en Alicante hay tantas estrellas Michelin como en el País Vasco, ¿no? Probablemente son los dos lugares más potentes. Efectivamente, evidentemente, los cocineros del País Vasco no se distinguen por el arroz, precisamente. No, pero bueno, otras cosas tienen. Efectivamente, entonces, cada uno tiene que hacer gala y presumir de aquello que controla, de aquello que sabe hacer bien. Y nosotros, el arroz debe ser una bandera. Como decía Rosalía, es decir, cuando viene alguien aquí de fuera y le vas a llevar a comer, no le preguntas qué quiere comer. O sea, lo que te preguntas tú mismo es dónde le voy a dar para ver qué arroz le voy a dar para probar. Pero si el tipo de arroz te apetece, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Te apetece a ti para que ellos disfruten también del mismo, ¿no? Te gusta la carne, el pescado, te gusta la verdura, te gusta experimentar con sabores fuertes, más suaves, es decir, todo eso. Pero dentro del arroz. De la fórmula arroz, sí, sí, sí. Y cómo están, Javier, los asociados de Alroa que se dedican a la restauración, que ya están empezando a dar, bueno, pues esos pasos de cara al... Mira, yo quiero ser aquí un poco, ponerme un poco serio y duro. Parece que como se ven ahí unos brotes verdes que se dicen, ¿no? Es una de las nuevas expresiones, ¿no? Sí, pero no podemos olvidar lo que dejamos atrás. Pero lo que dejamos atrás porque es que hay mucha gente que depende su futuro a partir de ahora de que todo lo de atrás se le compense de alguna manera. Estamos esperando que se den esas circunstancias, ¿por qué? Porque el empezar ahora con estas limitaciones que tenemos, vale, has empezado. Pero es que has empezado con, como dicen aquí vulgarmente, con muchas púas detrás, con el banco, con proveedores, con familia que te ha dejado dinero para poder aguantar. Es decir, eso se solventa, ¿por qué? Porque si no, aunque nos parezca mentira, dentro de unos meses sí que va a haber gente que se va a quedar en el camino, incluso ya habiendo podido abrir, ¿por qué? Porque es cuando le va a venir toda esa carga que tiene detrás, sea carga financiera, porque están las entidades financieras detrás, o sea, insisto, compromisos con amigos, con familia, incluso con los trabajadores, promesas para poder... En fin, esas cuestiones creo que hay que solucionarlas. Muy bien, muy bien, un panorama de apertura, sí, pero es que eso que queda ahí, esos 14 meses, tiene que haber una compensación suficiente para que no sean estos seis meses que vienen a los últimos seis meses. Algunos no van a volver a abrir, se han quedado en el camino. Hay algunos que han cerrado porque no han podido aguantar, quiere decir, eso lo tenemos claro, ya ha salido en medios y se han hecho estudios, con eso ya poco podemos hacer, pero tenemos que evitar que siga habiendo ese chorreo de no podemos soportar eso y para eso necesitamos que las promesas que se nos han hecho desde alguna administración de ayudar, 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 realmente se trasladen a que yo en mi cuenta bancaria pueda tener esas cifras o esos importes que me ayuden, en cierto modo, a estos seis meses seguir estando ahí y ponerme esa meta de seguir abierto, aunque ya esté abierto. Porque fíjate, Rosalía, que hemos presumido siempre de la restauración alicantina, del tardeo, de la hostelería, de los arroces que estábamos hablando ahora, de la restauración, y todo esto está en peligro en este momento. Gran parte de esa hostelería que es la seña y identidad de la ciudad está en peligro por esta situación, por lo que decía Javier, de que algunos no van a poder aguantar. Es que realmente ha sido una pena enorme ver que, bueno, cuando ha estado todo cerrado por el confinamiento y empezaron a abrir, que algunos ya no abrían y decían, uy, tal sitio, tal cervecería o tal restaurante o lo que sea, y ver que se han tenido que quedar por el camino tanta gente porque no han tenido riñón suficiente para aguantar esa pérdida y los que están ahora están con el agua al cuello, como decía Javier, sin saber si van a poder seguir ahora que hay esta apertura, de verdad, es que a los ciudadanos nos duele muchísimo. Yo veo con muchísima pena muchos locales que ya pone y se vende o se traspasa. Sobre todo porque lo que no debería de pasar en este caso es que todo eso se sustituya por esas franquicias que luego están en todas las ciudades de España, ¿no? Bueno, porque perdemos personalidad, claro. Es que si tenemos que mantener y queremos que vuelva un turismo, un turismo de calidad, un turismo que está acostumbrado a nuestras cosas, tenemos que mantenerla. No puede ser que nos convirtamos en un parque temático de restaurantes que puedas encontrar en cualquier sitio. Los pequeños bares, los restaurantes, los artesanos de este asunto. No quiero hacer un comentario apocalíptico, pero para que veáis, bueno, una de las cosas que hacemos las asociaciones es, bueno, por supuesto, buscando el beneficio de nuestros asociados, llevar a la práctica convenios con mercantiles, con entidades que puedan beneficiar en algo a nuestros asociados. Bueno, pues uno de los últimos que hemos firmado, y os va a aparecer, es con una empresa que se dedica al asesoramiento en los traspasos de locales de negocio. Nunca nos lo habíamos planteado y lo hemos dicho ahora, ¿por qué? Porque, como somos conscientes de que hay mucha gente de que lo va a tener que dejar, por lo menos garantizarle que esas condiciones a las cuales lo va a dejar van a ser relativamente óptimas o lo más beneficiosas para ellos, para que os haya una idea por dónde puede ir esa línea, particularmente en los locales del ocio. ¿Hablas del ocio? Cuando, por ejemplo, hablamos de Logroño, sabemos que las calles del Tapeo de Logroño, la calle Laurel, cuando hablamos de Granada, pues también, Málaga y estos lugares. Y cuando hablamos de Alicante, hay muchos lugares gastronómicos, pero está la zona del Tapeo, en Alicante, que es algo autótono. Y ahí principalmente son locales de ocio. Javier, ¿cómo está? ¿Cómo está el sector ahí? Por eso te digo, mira, vamos a ver. O sea, es que esta apertura que se supone y que además parece ser que va a tardar todavía un poco en ampliarse. Para los locales de ocio, como comprenderéis, cerrar a las once y media, es decir, eso es absolutamente... O sea, abrir, lo hemos dicho muchas veces, es abrir a pérdidas. ¿Qué pasa? Que no puedes cerrar si tu vecino está abierto. Entonces, tienes que abrir con... Claro, por supuesto, si sigues teniendo que tener a trabajadores en el ERTE porque no puedes incorporarles a todos, es imposible. Y trabajar en unas condiciones que no son las tuyas porque ni siquiera a nivel de publicidad puedes ofrecer tus productos habituales, es decir, no puedes ofrecer a un señor que pueda bailar en la pista de baile. Es más, ahora para abrir una discoteca te exigen una declaración responsable en la cual te comprometes a tener ocupada la pista de baile por mesas y sigillas, que está bien, es estupendo, pero es que creo que esa situación, como he dicho al principio, tiene que acabarse ya. ¿Eso volverá? Yo estoy seguro. Pero sobre todo por una cosa, porque la gente lo quiere. ¿Los locales están aguantando? Los locales están aguantando porque creen... que eso vuelve. Pasará, ¿no? Porque es verdad que esto de comer en Alicante, después darte una vuelta a las 6 de la tarde por los locales de ocio, tomarte una copa, un gin tony con los amigos, es algo particular de Alicante. Y el viajar, decíamos al principio, viajar no solamente pensando en los turistas de proximidad, sino también pensar en los turistas europeos. Dice la ministra de Turismo y de Industria, Reyes Maloto, que están trabajando con el certificado verde para que esto pueda pasar. Es porque vamos a contar en junio con el certificado de vacunación europeo, el certificado digital verde, que va a garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea, nuestros principales mercados emisores, pero también certezas de cara a la reapertura del mercado británico. Estamos trabajando en un cambio, en la recomendación 916, que va a permitir que el mercado británico se abra al turismo español a partir del 20 de mayo, que es cuando esperamos que se apruebe la nueva recomendación. Y por lo tanto, estamos ya trabajando con el mercado británico para que esa reactivación se produzca cuanto antes y que los británicos elijan España, elijan la comunidad valenciana, esta provincia, Alicante, para sus vacaciones de verano. Es verdad que es necesario, pero me da la sensación que las relaciones internacionales no es lo fuerte de este gobierno. Como decía aquel, tú lo has dicho, no lo he dicho yo. Vamos a ver, hay un hecho reciente en el cual eso se demuestra, ¿no? Pero yo mi pregunta respecto a las declaraciones de la ministra es la siguiente. Vamos a ver, para tener ese certificado, si vamos a esperar a que esté vacunado del 80% de la población, a lo mejor es que en ese momento ya no hace falta el certificado. Habrá que ponerlo en marcha de forma inmediata, ¿para qué? Para que si es un 15, un 20, un 30, un 40%, esa población tenga esa capacidad de poder trasladarse. Es que no podemos esperar más. Es que, ¿qué sentido tiene? Ya, ya. Si la vacunación está avanzando, ese sentido tiene que estar ya. Además, la provincia de Alicante es probablemente, yo creo que en el ranking de receptores de turismo británico, pues somos de las principales de España, ¿no? Málaga y Alicante. Junto con Baleares. Sí, 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 junto con las Islas Baleares somos los, en el ranking los dos primeros estamos. Por lo tanto, claro, en muchos lugares. Eso es absolutamente necesidad imperiosa, urgente, ya. Hablando de este tema, yo lo que veo es que me da la impresión que con esta pandemia hemos descubierto que la Unión Europea, yo no digo que no sea necesaria y que tengamos que estar ahí, no tengo duda, pero que se ha convertido, o sea, o no hemos dado cuenta de que es un mastodonte, es una burocracia todo lento, con el tema de las vacunas, con el tema de las mascarillas, ahora con el certificado verde, es que no tiene rapidez para decir, oye, que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, y vengan reuniones, y vengan cosas, y vengan vamos a hablar, y vengan reuniones de los ministros de no sé cuánto, pero es que en realidad esto necesitamos, si queremos activar la economía, como dice Javier, es que hay que hacerlo ya, o sea, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar dando vueltas a ver si el papelico es verde o es medio verde y con amarillo o lo que sea? Vamos, hombre, vamos a resolver cosas y a ponernos en marcha ya, que si la Unión Europea está deseando que la economía mejore, oye, dar las facilidades y dar las herramientas para que eso sea así, de verdad, y no tenéis tal entidad que yo, no sé, a mí, yo creo que a los ciudadanos no es esa espera, es decir, oye, que esto, habéis dicho ya diez veces que lo vais a hacer ya, y han pasado dos meses y estamos en las mismas. Sobre todo porque se nos echa el tiempo encima. Claro, pero el verano está ahí, o sea que... Estamos todos pendientes, y los hosteleros lo han dicho muchísimas veces, lo que quieren es trabajar, no vivir de las ayudas, que eso es un capítulo aparte, porque a veces cuando preguntamos a los periodistas por las ayudas nos dicen, ¿qué ayudas? Precisamente, mira, ayer lo comentaba con un amigo que tiene dos restaurantes en Alicante, que es francés, y decía, es que en Francia están muy contentos, por ejemplo, los gerentes de los pubs, ¿por qué? Porque les tienen cerrados todavía, pero al cambio, bueno, al cambio, es decir, la traslación que nos hacen, las noticias que nos llegan de gente que conoce el sector, es que el gobierno francés les abona diez mil euros al mes por tenerles cerrados a los pubs. A ver, no quiero que eso suponga, parece que, bueno, pues venga, a mí si me dan los diez mil euros me mantengo cerrado. No, 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 yo quiero estar abierto, pero si ya me mantienes cerrado, pues tendrás que compensarme de alguna manera por tenerme cerrado, porque yo lo que quiero es estar abierto, déjame abrir, déjame abrir. Si no me dejas abrir, pues vamos a empezar con ese tema que dices tú de ayudas y compensaciones. A veces se genera mucha incertidumbre desde las propias administraciones, locales, provinciales, autonómicas y principalmente nacional, que es cuando anuncian que se va a aprobar algún decreto y el día de antes de que tuviese que entrar en vigor todavía no se sabe nada sobre ese marco del decreto en cuestión. Esto es lo que está pasando con la prórroga de los ERTE. Todavía no sabemos si se va a prórrogar hasta septiembre, todo parece indicar que sí, y ya se está empezando a hablar de una posible prórroga a partir del 30 de septiembre. Patricia Liceviche ha ido a hablar con el presidente de la Federación de Autónomos, también vicepresidente de WEPAL, Diego Menor. Así que, Patricia, cuéntanos y vamos a ver si averiguamos algo sobre los ERTE. ¿Qué tal, Andrés? Ya se está escuchando que posiblemente los ERTE se amplíen más allá de septiembre, a pesar de no haber sido aprobado aún hasta el 30 de septiembre, tal y como ha informado la ministra de Trabajo. Por eso, hoy contamos con Diego Menor para que nos pueda adelantar un poco sobre la situación de los ERTE en España. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, lo que nos gustaría saber es si cree que se deberían aplicar los ERTE en nuestro país. Por supuesto. Si no hemos terminado lo que es la pandemia, se tendría que prorrogar necesariamente estos ERTE. En la provincia de Alicante es una provincia de las más perjudicadas por tratar del sector de servicios. Ahora mismo el 50% de todos los ERTE de la comunidad están en la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante hay ahora mismo 28.000 trabajadores en situación de ERTE, la mayoría en el sector de austeridad y restauración. Pero es razonable que si aún no se ha confirmado el aplazamiento hasta el 30 de septiembre, ¿ya se hable de un aplazamiento más allá, si fuera necesario? Bueno, realmente es un poco precipitado, pero porque entendemos que ya está hecho, ya es un hecho la prórroga más o menos hasta el 30 de septiembre, con lo cual haremos realmente la campaña de verano y con arreglo a cómo vaya la campaña de verano y a la recuperación económica se plantea también, debido a la grave crisis que ha provocado el tema de la pandemia y que sigue provocando en la ciudadanía esa prórroga necesaria hasta finales del año 2021. Y si sería el caso de que se realice ese aplazamiento, ¿cree que los requisitos de los epígrafes cambiarían? Yo creo que entra dentro de la mesa de negociación la revisión de los epígrafes y eso conlleva dejar excluido a ciertos sectores de empresa, porque al final, sí, nosotros cogemos el criterio sectorial, pero cada empresa es un mundo y tiene determinados clientes. Es difícil realmente el ponerle, como digo, la cacabela al gato y ponerse con el sector, es difícil, pero realmente se tiene que reactuar porque las empresas tienen otros mecanismos, como no ERTE por fuerza mayor, sino ERTE, evidentemente, por causas económicas o cualquier otro planteo o causas productivas. Por lo tanto, si hay una empresa que se encuentra en situación y no entra en ERTE, puede recoger otro tipo de ERTE. Tener en cuenta que esta grave crisis económica, hemos intentado, tanto empresarios como sindicatos, como la ciudadanía, no dejar nadie atrás, ¿correcto? Pero eso va a ser muy difícil. Tener en cuenta que tenemos, antes de la entrada, había empresas en una situación económica de difícil salida y la estamos manteniendo muchas veces con estas medidas. Lo que vosotros llamáis, o se llama por ahí, empresa zombie, ¿no? Pues, evidentemente, el concepto de empresa zombie es una problemática de salvar, pero, bueno, va a intentar salvar el mayor empleo y, por ende, si salvamos la empresa, salvamos el empleo. Bueno, Diego, tenemos que recordar que la Comunidad Valenciana, en concreto Alicante, es el lugar donde más personas hay acogidas a estos ERTE. Sí, como he dicho anteriormente, Alicante, la provincia de Alicante, supone el 50% de ERTE y de trabajadores de toda la Comunidad Valenciana. Claramente, Alicante siendo una provincia turística, pero también quiero recordar al espectador que somos una provincia también que tiene una montaña y también industrial, ¿correcto? También el sector industrial se ha visto afectado mucho con esta crisis y no nos acordamos de ciertos sectores y de ellos, del industrial, que realmente también suministra a la hostelería y suministra a demás sectores. Bueno, gracias, Diego, por aclararnos un poco sobre la situación de los ERTE, es que ya vemos que es bastante confusa. Sí, evidentemente bastante confusa, porque al final estamos siempre en la incertidumbre de la prórroga de ERTE, que evidentemente vemos la necesidad y se prorrogan, y para eso luchamos entre empresarios y sindicatos para que se prorroguen esos ERTE. Nos gustaría tener mayor certidumbre, pero evidentemente la pandemia no nos deja tener mayor certidumbre. Ya ves, Andrés, que si tenemos que resumir los ERTE con una palabra, es incertidumbre. Así que hoy hemos contado con este experto para aclarar un poco más sobre los ERTE hasta nuevos avisos del Gobierno. Pues muchas gracias, Patricia Liceviche, gracias Diego Menor, y también ha sido una pequeña trampa, los ERTE, para los empresarios que pensaban que esto no iba a durar tanto. Hombre, una gran trampa, ¿no? Una gran trampa. Dice, cuando oigo de que se van a prorrogar los ERTE después del 31 de mayo, es que ahora no hay otro remedio. Es decir, o sea, porque ahora sí que no puedes prescindir de esa herramienta. ¿Por qué? Porque estás absolutamente con unas esposas que pone ERTE en las esposas, ¿sabes? Entonces, lo que me preocupa es que se planteen ya que van a seguir, se va a prorrogar después del 30 de septiembre. Eso quiere decir que no contemplan que esté esto regularizado para el 30 de septiembre, ni siquiera. Eso sí que me preocupa más, ¿no? Entonces, yo, lo comentábamos antes cuando, a cámara apagada, yo creo que casi todos los empresarios, si hubiéramos tenido conciencia de lo que realmente suponía un ERTE cuando nos indujeron a gestionar nuestras plantillas con esa herramienta, si hubiéramos sabido realmente lo que era, creo que casi ninguno hubiera entrado en esa forma. Claro, porque en grandes rasgos, unas pinceladas, el ERTE obliga al empresario a continuar pagando la seguridad social. Una parte al menos, sí, una parte al menos, en función del periodo de todo este, desde marzo del año pasado en el que nos encontremos. Y después le obliga a mantener la plantilla, no puede reducir plantilla, no puede... Correcto, básicamente, para entendernos en palabras mayores, es decir, al final es que no puedes hacer algún tipo de subvenciones mientras no recuperas a toda la plantilla, entonces te obligas a que tu plantilla, de hace un año y medio, seguir contando con ellos o no, y luego hay... yo estoy seguro de que habrá gente que quiera seguir en el ERTE porque al final, quiere decir, las condiciones económicas para el trabajador de estar en un ERTE, en cierto modo, económicamente no se diferencian demasiado. En función también, insisto, en qué momento de la pandemia nos encontremos, no se diferencian demasiado de la situación de actividad, ¿no? Entonces, al final, vamos a tener ahí muchos conflictos derivados de esas circunstancias, seguro. Es que, de hecho, el otro día, no sé si fue el presidente de los hosteleros de Castellón o algo así, decía que no encontraba gente, que le faltaban jefes de sala, le faltaban camareros, le faltaban... y a mí me extraña que falte ese tipo de gente. Yo no sé si es porque, como dice Javier, hay algunos que no quieren volver porque las condiciones que tienen estando en el ERTE y las condiciones que tienen estando ya ocupados en el puesto de trabajo no son tan diferentes y eso hace que mucha gente se eche un paso para atrás y diga, bueno, yo mientras que pueda mantener esta situación, la mantengo así. Con lo cual, los empresarios ya no solo tienen los problemas que tienen derivados de toda la crisis, sino que muchas veces, cuando intentan rescatar a sus trabajadores, pues yo he oído en algunos casos que no quieren volver. Que se han acumulado con la situación de subsidio. Sí. Aunque pierdan algo de dinero, pero bueno, están en casa y creo que eso es pernicioso para el mismo sistema. El sector de la restauración y sobre todo el del ocio, Javier, y corréjeme si me equivoco, pero sí, es verdad que se nutre a veces de una población flotante, ¿no? Es decir, que no hay unos profesionales concretos, algunos sí, pero hay mucho trabajo esporádico, ¿no? Hay que gente pasa por ahí una temporada, después se dedica a otras cosas. Bueno, eso antes era más así, ¿no? Ahora yo creo que, ahora sí que uno de los valores que pretendemos nosotros institucionalizar es la fidelización de la gente a la empresa, optimizando los puestos de trabajo. También decíamos que aprovechando esas circunstancias se han detectado ciertas, como dices tú, ciertas carencias en el sector, entonces queremos promocionar la formación en el sector. Profesionalización. Sí, sí, esa es la palabra, profesionalización, efectivamente. ¿Por qué? Porque creemos que ese elemento añadido es el que va a contribuir a que esas plantillas que nosotros queremos fidelizarlas, y ellos también, si están contentos con nosotros también, creo que a esa relación le falta ese elemento, precisamente. Bueno, en muchos momentos ya está profesionalizada, es verdad, porque da gusto cuando vas a tomarte una copa o a un local de ocio que te atiendan auténticos profesionales, ¿verdad? Claro. Que controla muy bien el trato con el cliente y después las diferentes formas de ofrecer el servicio. Es que yo estoy convencida que esa fidelización de los trabajadores en locales de ocio o en los locales que sean, eso es una mejora para el turismo, sin duda. O sea, que tú... Aumenta la calidad. Aumenta la calidad y te diferencias un poco y vas avanzando en la mejora de tu local o de tu servicio. Otra cosa que tiene también mucho que ver con la recuperación del sector es la vacunación. Ya hemos comentado que el ritmo de vacunación, aumentar ese ritmo de vacunación, ofrece garantías para el sector turístico, para la hostelería y para el ocio. Ahora dice el Ministerio de Sanidad que podría poner la segunda dosis de la vacuna. A aquellos que se vacunaron con AstraZeneca podrían suministrarle una dosis de Pfizer, es decir, de otra marca. Esto está generando incertidumbre, también cierto, en el nerviosismo entre esa población que ya ha sido vacunada con AstraZeneca, pero nos lo cuenta María Fortunio. Como ya sabéis, el gobierno ha decidido vacunar con Pfizer a aquellas personas que recibieron la primera dosis con AstraZeneca. Entre ellos se encuentra el Cuerpo de Seguridad de Estado y los profesores menores de 60 años. El Colegio de Médicos de Alicante está estudiando este informe para dar una respuesta clara y el Colegio de Enfermería ha dado una respuesta a través de su presidenta, Monserrat Angulo. Bueno, pues desde el Colegio de Enfermería tenemos serias dudas de esta opinión o de esta decisión que ha tomado el Ministerio de Sanidad, porque hasta el momento lo que la evidencia científica nos ha demostrado y lo que en las fichas técnicas de todas las vacunas que hasta ahora llevan muchos años poniéndose para otros tipos de virus y otras enfermedades es que no se deben de mezclar sueros de distintas vacunas, es decir, combinar una marca con otra para la hora de tener una segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, frente a esto, pues ahora hay un estudio, al parecer, del Instituto Carlos III con una muestra que nos parece igual un poquito insuficiente para tomar este tipo de medidas. Es verdad que esta pandemia nos está haciendo tomar decisiones igual demasiado rápidas en algunos momentos, pero decir que la eficacia de las vacunas sí que está demostrada y que es verdad que son eficaces, pero tenemos dudas ante esta decisión que se ha tomado en estos momentos. Esta decisión del gobierno está provocando inseguridad entre los profesionales y los ciudadanos y es que al parecer nos están dando los datos más claros y por eso me gustaría preguntarles qué os parece la decisión del gobierno de vacunar con Pfizer a aquellos que ya han recibido la vacuna de AstraZeneca. Imagino que quiere decir, María, que si nos ponemos en la piel... Sí, nos ponemos, nos ponemos. La verdad es que esto parece un poquito un experimento y lo experimento con Gaseosa. Es que yo entiendo que los que estén vacunados con AstraZeneca hay que decir... No, hay un informe que todavía no se ha leído prácticamente nadie que dice que sí que no hay problema de ponerse con otra vacuna. Pero vamos a ver. Y el problema que tenemos los periodistas también en este caso, que son las fuentes. Es que el hospital, la Fundación Carlos III te dice una cosa, el gobierno de la Comunidad Valenciana a lo mejor dice otra. O como decía Javier, el Colegio de Médicos de Murcia te dice que sí, el de La Rioja dice que no. Pero es que, ¿de qué fuente te fías? O sea, es que no solo los ciudadanos, sino a nivel de dar información contrastada y veraz por parte de los periodistas, es que no sabemos de quién fiar, ¿no? Porque es que a lo mejor hay ciertos sectores que están más unidos al sector farmacéutico y que piensan que sí, otros que menos, otros que... Esto es un lío que nos ponen también en una tesitura de tener que decir o opinar sobre qué nos parece cuando no tenemos datos ni tenemos información fiable y contrastada. Bueno, de ese baile de opiniones saben mucho los hosteleros, que un día decían una cosa, otro día otra. De esa falta de información o de informes públicos también, ¿saben? Pero Javier, poniéndonos en la piel de la gente que ya se ha vacunado con nuestra céneca. Esto es una cuestión de fe. Y no hay que dar más vueltas al asunto. ¿Que te pones esto? Bueno, pues nada. ¿Que te pones esto? Pues venga también. Que te pones... También. O actúas así o al final me quedo en mi casa encerrada, vengan a buscarme para ponerme la segunda dosis. Y poner una velita para que todo vaya bien. Ya está, ya está. Porque ojalá vaya todo bien. Es verdad que lo que queremos es llegar al principio de verano y cuanta más gente vacunada esté, mucho mejor. Porque el turismo es importantísimo. Y vamos a volver otra vez al turismo, vamos a ir hasta la Feria Internacional del Turismo en IFEMA, en Madrid, FITUR. Porque allí está Eric Campos, que es el director general de turismo de la Generalitat Valenciana, que nos ha dado unas declaraciones a nuestros compañeros Isabel Montaño en FITUR al respecto de cuáles son esas pretensiones de turismo de Generalitat Valenciana. Somos un destino seguro para organizar eventos. Esa era la importancia de estar aquí, de que la Comunidad Valenciana no podía estar en la primera Feria Internacional mixta, presencial y digital. Lo hemos demostrado. Controlando aforos, estableciendo medidas de seguridad, toda la comunidad con sus recursos turísticos volcados en el turismo MAIS, el turismo de Congreso, de eventos, se puede poner en valor. Que decir que Alicante Ciudad es un referente en nuestro destino, Comunidad Valenciana, en este producto. Y por tanto, estando aquí, trasladando además todo lo que supone el complemento, en este caso, a ese producto, como puede ser la gastronomía, la cultura, el destino urbano, el destino vacacional, yo creo que es importante. Lo hemos conseguido gracias al trabajo del equipo técnico de turismo, pero también de las marcas, incluido Alicante Ciudad, que estamos aquí y estamos con todo lo nuestro, con toda nuestra oferta, bien organizada y bien mostrada, primero para los empresarios, más de 120 empresas, y después, viernes por la tarde, sábado y domingo, para los madrileños, que ya les dijimos que no podían venir en un momento dado, y ahora sí pueden venir. Gracias a esas decisiones que se tomaron en su momento, somos zona verde a nivel europeo, y por tanto hemos hecho los deberes todos los valencianos. Y ahora se entiende por qué el presidente de la Generalitat pedía que en un momento dado no abriéramos un poco para después ceder, sino que aguantemos todos los valencianos para luego ser un referente en Europa de seguridad con nuestros niveles de incidencia acumulada. Es bueno que vuelvan esos grandes eventos, Javier, los conciertos en la Plaza de Toros, a ver si vuelven, que creo que están preparando Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, estaban presentando también en Fitur, van a presentar estos días esos conciertos. Los conciertos que se están haciendo en el Muelle 12, ahí en el puerto, el otro día la vi en Querida, un concierto fantástico, sentado en sillas, con ganas de poder levantar, ¿no? Pero es hora de que vuelvan. Sí, 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 vamos a ver, tenemos que buscar en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos y que por el contenido de este programa, que enfocado al turismo, tenemos que buscar esa normalidad. No me gusta hablar de nueva normalidad, ¿no? Porque la normalidad es la anterior al 16 de marzo del año pasado, esa normalidad es la que queremos. Pero bueno, así como estaba promociendo Eric Campos ese tipo de eventos, ¿cuál es la clave de esos eventos? La garantía sanitaria. Me parece estupendo, pero la garantía, me pregunto yo, ¿eh? La garantía sanitaria en un evento que va a haber 10.000 personas, yo creo que la garantía sanitaria para que en un restaurante haya 25 personas, también la podríamos ofrecer, ¿no? Y sin embargo eso, estamos todavía con la limitación de aforos, limitación de distancias. Vamos a ver, un dicho que es muy propio de aquí, ¿no? O todos nosotros cristianos, pues creo que a eso debemos ir. Pero no vamos a buscar el mérito ese de tener a 20.000 personas juntas y no tengamos, no podamos atribuernos un mérito de poder conseguir que haya 25 personas juntas en Torrecinto, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Es que es así. Si puede garantizar que haya 10.000 personas, no va a poder garantizar que haya 25. Es que es inconcebible. La verdad es que en esto, lo que decíamos al principio del programa, es que aquí están pagando justos por pecadores. O sea, que en realidad ni se saben las cifras de contagios en estos locales de restauración o de ocio, ni hay estudios que digan que es precisamente ahí donde se producen los contagios, y sin embargo están cerrados, más tiempo que nadie. Hombre, vamos a ver, vamos a ver si abrimos un poco los ojos a una realidad que hasta ahora, pues no sé por qué ha querido verse como que era una cosa como peligrosa y oscura, y entonces es que eso de que haya luces de colores por la noche en la discoteca debe ser que el virus tiene más ganas de ir allí. ¿Irías ahora mismo a un concierto este fin de semana, Rosalía, o irías a una discoteca a pasar un rato con los amigos? Pues mira, yo sí, porque creo que lo que esté abierto va a estar en las condiciones que tiene que estar. Me he vacunado hoy, con lo cual todavía no sé si estoy inmunizado o no, pero vamos, en cualquier caso, si está abierto, entiendo que es porque está con las medidas de seguridad adecuadas. Esa es un poco la respuesta, ¿no? De las imposiciones que vienen por parte de la autoridad, las condiciones para que eso sea así, venga, va. Claro, nadie está diciendo, ¿irías a exponerte a contagiarte a una...? No, claro, no es esa la pregunta, ¿no? Si no, entonces nos quedaríamos todos en nuestra casa. Efectivamente, pero como estáis diciendo desde el primer momento, con esas medidas, con esas garantías, con esas separaciones, con esas mamparas, en cualquier caso, en algunos restaurantes, es decir, con las medidas que sea, o esos purificadores de aire que también... Mira, si la clave, Andrés, es que nos digan cuáles son las circunstancias técnicas por las cuales a mí me permitirías hablar, abrir en condiciones óptimas, en las de mi licencia. Dime cuáles son esas circunstancias. No sé si es un aparato que hay en la puerta, yo no lo sé, pero tú, que eres el que me limitas, dime cuáles son esas condiciones técnicas. Si cumples esto... Y yo veré si lo hago o no, porque me compensa por una cuestión económica, por una cuestión de espacio, por lo que sea. Tú dime cuáles son los requisitos y yo déjame decidir si lo hago o no. Pero claro, la cuestión aquí está, no te digo lo tienes que hacer y no te dejo hacer. Vamos a continuar con el programa, pero vamos a despedir a Javier Galdeano, porque creo que se le va el tren y nunca mejor dicho. Me voy a Fitur a ver si... a sacar la cara al ocio de la restauración de Alicante. Y dentro de un rato sale tu tren, así que mañana estarás también allí con los restauradores, con los arroces, con todo eso que se ha preparado en la Frencia Internacional Fitur. Fitur, nosotros vamos a ir un momento hasta Fitur, porque Isabel Montaño creo que está con el alcalde del Campello, que tiene también muchas cosas que ofrecer al turista de momento, al turista nacional. Isabel Montaño. Andrés, pues prácticamente, como te dije, no hemos ni entrado, pero hemos encontrado al alcalde del Campello, que ha venido a Fitur, donde el sector turístico pone todas sus esperanzas este 2021, tras un año fatal para el sector turístico, con esto de la pandemia, Andrés. Entonces, está aquí el alcalde del Campello con nosotros, y vamos a aprovechar para preguntarle, señor Juanjo, qué es lo que viene a ofrecer hoy el Campello a esta Feria Internacional del Turismo. Pues venimos a ofrecer todo lo bueno que tiene el municipio de Campello, su oferta turística, su oferta de turismo familiar, sus fiestas, sus costumbres, todo un entorno maravilloso que tenemos, nuestras playas, evidentemente, y con la esperanza de que esta feria retome todo su pulso. Hemos tenido un año muy difícil con el tema de la pandemia, pero tengo que reconocer que Campello está en un sitio privilegiado. Estamos en un entorno dentro de la Costa Blanca y de la provincia de Alicante, en el cual yo tengo puestas muchas esperanzas en que el turismo, sobre todo el nacional, pues venga a acompañarnos. Por eso le quería preguntar, este año se hace sobre todo hincapié en el turismo nacional, el de cercanía, ¿verdad? Pues si todos los años hemos hecho mucho hincapié, en este va a ser mucho más. Yo creo que es un año especialmente... venimos todos, sabemos que hemos pasado por una pandemia muy cruda, y yo haría hincapié en que descubriéramos España. Tiene muchos atractivos, tiene mucho por descubrir, mucho por ver, y desde luego, si en un momento dado optan por venir a la provincia de Alicante, verán que la Costa Blanca tiene mucho que ofrecer. El Campello está en ese entorno privilegiado entre Alicante y Benidorm, y tenemos no solo oferta de playas, sino en un entorno muy razonable, pues puedes tener incluso senderismo, puedes tener turismo de interior, puedes tener un sinfín de actividades. No solo el ir a un sitio, sino además todo lo que se puede hacer en ese entorno. Alcalde, ¿y qué es lo que tiene de especial el municipio del Campello que no tengan otros municipios de la provincia de Alicante? Pues yo recomendaría vivamente que disfrutaran mucho de nuestras playas, de nuestras calas. Les aconsejaría que hicieran un huequecito en ir al entorno de Illeta de Bañets, que es un entorno arqueológico que está gestionado por el Museo Arqueológico de Alicante, y como me gusta a mí decir, es el Museo Arqueológico al aire libre. En ese mismo entorno está la Torre de la Illeta, tenemos un paseo de mucha vista, donde puede uno hacer jogging, o hacer moverse y disfrutar de todo el entorno. Y después en la playa de Carre a la Mar también hay una playa de mascotas, donde uno puede bañar y disfrutar con sus mascotas, y la enorme oferta gastronómica que tenemos en aquel entorno. Yo creo que con eso uno tendría su tiempo muy bien acondicionado. Así es. Ya por último, un mensaje en directo para todos los que le están viendo, para que vengan y visiten el municipio del Campello. Pues prácticamente que nos den esa oportunidad de darnos a conocer. Tenemos una grandísima tasa de gente que viene, pero sobre todo de gente que repite. Y eso da idea de que algo bueno estaremos haciendo. Y como dice nuestro lema en esta campaña, sonríe y ya estás en el Campello. Gracias. Muchísimas gracias. Y que vaya muy bien la jornada. Gracias a vosotros. Gracias Isabel Montaño. Creo que te hemos cortado antes de que terminase. Nos ibas a decir algo, pero muchas gracias por ese reportaje y por el trabajo que estás haciendo en Fitur, que veremos también a partir de esta tarde y mañana. Algunos de los reportajes que nos está haciendo Isabel Montaño en los distintos pabellones. Este año con un aforo del 50%, con menos presencialidad del habitual, pero ya recuperando esa ilusión del turismo. Y qué arduo trabajo que están haciendo los alcaldes, que tienen que hacer en cada uno de sus municipios, como Juanjo, por ejemplo, promocionar su municipio, contar todo lo que hay. Porque, bueno, es una competición por ver quién atrae este verano a mayor número de turistas. Sí, es lo que decíamos antes. Ahora es el momento de dar un paso hacia adelante y ofrecer algo más que atraiga a los vicindantes que están dudosos. Entonces, aparte de la seguridad, pues como decía el alcalde de Campello, pues ese patrimonio cultural que tienen con ese museo arqueológico al aire libre, que la verdad es que merece la pena de ver, y tantas otras cosas que tienen municipios que hasta ahora son un... Bueno, como teníamos el sol y la playa, casi no hacía falta promocionar otra serie de cosas. Pero ahora sí, ahora yo creo que es el momento en el que demos a conocer todo el patrimonio, no solo gastronómico, por supuesto, pero otras oportunidades que tiene el turista de conocer en municipios donde solo iban buscando el sol y la playa y pueden encontrar otras muchísimas cosas. Se abre también un abanico ahora para los medios de comunicación. Rosalía, tú lo sabes bien, periódicos, diarios digitales que ahora también están proliferando en la provincia de Alicante, televisiones, emisoras de radio, revistas, todo tipo de publicaciones. Estamos poniendo el foco en el turismo, porque es noticia estos días, porque en FITUR se está desarrollando con normalidad en Madrid, pero es verdad que al sector le hace mucha falta la comunicación. Tenemos que hacer reportajes, entrevistas, contar esas cosas. Y los medios también necesitamos un poco recuperarnos. Hombre, claro, pero yo creo que los periodistas somos los primeros que estamos interesados en dar buenas noticias después de un año que nos hemos abierto nada más que con pena y con desgracia, con número de favorecidos, de contagiados, etc. O sea, que para los periodistas yo creo que para todos lo mejor que podemos hacer es dar buenas noticias, que el número de vacunados sea cada vez más importante y más rápido, que vengan los turistas, que mejoren las cifras, que haya un incremento de turistas extranjeros, que se abran esos semáforos y que podamos ofrecer todo lo que tenemos dentro de la provincia. Y los periodistas vamos a ser los primeros que vamos a estar encantados, Andrés, de hacer todos los reportajes que hagan falta sobre estas buenas noticias. Bueno, y de señalar también a quien nos lo haga bien, que lo hemos hecho durante toda esta pandemia, a los que se han vacunado sin que les tocase, a los que han hecho cosas que no entraban dentro de lo normal, esa también es nuestra labor. Hombre, claro, esos son, digamos, nuestros principios, ¿no?, de veracidad, rigor y ofrecer al ciudadano lo que quiere saber. Y obviamente quiere saber las noticias buenas, pero también, claro que sí, saber lo que se ha hecho mal y lo que se puede mejorar, obviamente. Pues vamos a prepararnos bien para hacer algunos reportajes. Ya estamos también haciendo gestiones aquí en 12TV para ir a hacer algunos reportajes a esos bañets de la reina, como decía el alcalde de Campello, pero también a Finestrat, nos iremos a Busot, iremos a Torrevieja, a todos esos lugares que a veces nos cogen tan cerca que hay gente que lo ha visitado y que no lo conocen en profundidad, o sea, saben que existen pero no los han visitado. Claro, por eso yo creo que es el momento en ese empeño que tienen ahora los políticos, en dar a conocer su municipio y que intentar conseguir el mayor número de turistas, es el momento en que demos a conocer lo que hasta ahora no era tan conocido y tenemos una provincia que es una pasada, o sea, que tanto la playa como el interior, la montaña, patrimonio cultural, artístico, bueno, es que yo creo que es el momento de decir es que no solo os ofrecemos esto, es que también tenemos esto que no conocíais hasta ahora. Claro, hay que sacar a relucir las diferencias, lo que les diferencia a cada uno de ellos. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer volver a vuestro estudio y siempre a tu disposición, Andrés. Gracias, Rosalía. Espero que te llegue pronto la vacuna de... no sé qué... No, no, me ha vacunado hoy, esta mañana. Digo que te llegue la segunda, pronto, ¿no? La segunda ya pronto también, el mes que viene. Pero no ha sido con AstraZeneca, ¿no? No, ha habido suerte, ha sido con Moderna. Gracias, Rosalía. Muchas gracias por su atención. Nosotros volvemos en el próximo programa. Hoy hemos viajado a Fitur, gracias a Isabel Montaño y a nuestros compañeros que se han desplazado hasta allí y también a todo el equipo técnico de este programa Alicante Actualidad que hemos hecho posible hoy poner en marcha estos temas que les hemos puesto encima de la mesa. La semana que viene volvemos. Cuídense, por favor, si se van a vacunar, háganlo con alegría porque esto significa que pronto vamos a tener mucha más libertad. Mascarilla, distancia de seguridad y hasta la semana que viene.